Cada vez son más los productores de cine, música y medios de comunicación que realizan contenido contrario a los valores y principios bíblicos. Es por eso que la empresa León Rep creó una plataforma digital que busca ser una opción para las familias cristianas. Nosotros vimos la magnitud de información y contenidos que existen y nos preocupó mucho ver que los contenidos espirituales y de valores son poco promocionados y difundidos. Entonces uno de nuestros socios tuvo la visión de integrar contenido que alimenta la fe de los creyentes y bueno, nosotros pensamos en familia. León Rep ofrecerá cuatro servicios. El primero de ellos es televisión en vivo, donde además de canales de televisión, tenemos programación y transmisiones en vivo de iglesias y ministerios. El segundo de nuestros servicios es música bajo demanda, donde ofrecemos una extensa librería de álbums y canciones que edifican y ministran. También ofrecemos estaciones de radio. Tenemos la fortuna de poder retransmitir de manera lineal la señal de escenas de estaciones de radio. Y por último, el cuarto servicio que ofrecemos es video bajo demanda, donde integramos distintos contenidos desde películas, series, conciertos, predicaciones, enseñanzas, etc. Dentro de esta gran parrilla de contenido audiovisual, usted podrá ver a Mundo Cristiano. Mer la dice porque decidieron incluir a Mundo Cristiano en su plataforma. Bueno, pues definitivamente Mundo Cristiano es el programa por excelencia y es el programa que definitivamente conecta toda esta información de manera clara y aparte con una calidad que sobresale de los contenidos que cotidianamente vemos en televisión. Nosotros pues somos fieles seguidores de su señal, nos encanta todo lo que hacen y todos los programas y pues es lo que buscamos integrar a nuestra plataforma, contenidos de alta calidad con contenido pues espiritual y de valores como el que ustedes proveen. León Rep quiere ser más que un contenido de entretenimiento para las familias. Pero estamos convencidos que una palabra de Dios puede cambiar y transformar todo entorno y eso es lo que nosotros queremos a través de nuestra plataforma. Llevar las buenas noticias del Evangelio, de Jesucristo y pues que todo mundo estemos conscientes que en Cristo hay esperanza y que definitivamente para los que le amamos todo nos resulta para bien. La plataforma digital estará disponible el próximo 15 de junio en Smart TV, Android y iOS. Si usted desea ponerse en contacto con León Rep puede hacerlo al ingresar al sitio web lab55.com o búscalo en las redes sociales como León App 55. También contactarlos al correo electrónico contacto arroba lab55.com o al WhatsApp más 52 81 294 068 30. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano.